Como pueden ver, el título de la charla es sobre esta situación de ondas inestabilidades en el sistema solar. Voy a hablar un poco sobre el caso de Saturno y los cometas, que es lo que he estado trabajando, bueno, más en el caso doctoral de Tom Xochitl, el caso de Saturno y bueno, un poco la idea que tenemos ahora de trabajo con cometas. Voy a pasar a la que sigue rápidamente. Ok, entonces voy a platicar sobre la importancia del estudio de este tipo de ondas, las ondas que tienen que ver con estos modos tipo espejo y ondas John Ciclotron, las ondas de Saturno, cuál es el contexto de ese lado, pues el análisis digamos de datos aplicados a varias órbitas de Cassini en el 2005, instrumentos también que se utilizan en esta sesión, los análisis que hemos desarrollado propiamente incluyendo este código de dispersión WAN y algunas conclusiones. Aquí nada más quiero destacar un poco la importancia del estudio de este tipo de ondas a través de los procesos de transferencia de energía y de momento onda partícula, es una de las cosas e importancias que se quieren estudiar. También este tipo de estudios, bueno, pueden proveer información o diagnósticos sobre lo que ocurre en lugares inaccesibles, digamos en el plasma, en estas regiones de Persisterra Solar. Los tipos de ondas que tenemos o que se tienen en estos casos, pues, están relacionadas con las ondas que se han encontrado, ondas John Ciclotron, pues bueno, todas estas ondas tienen de alguna manera un origen cuando, pues hablamos de un plasma magnetizado y, bueno, pues estos iones a veces son acelerados perpendicularmente al campo magnético, obedeciendo, pues, esta ecuación que está aquí. Y, bueno, pues hay suficientes en una distribución, estos pueden girar con una frecuencia bien definida, la frecuencia de John Ciclotron, a lo largo de estas líneas del campo magnético. En particular, bueno, las ondas John Ciclotron que ocurren por anisotropías en la temperatura, esta es la temperatura perpendicular, mayor en la temperatura paralela, donde, pues, hay procesos de calentamiento paralelo que hacen o afectan la movilidad de las partículas a lo largo del campo magnético. Y, pues bueno, este tipo de ondas se caracterizan por ser ondas completamente transversales, tienen un máximo de crecimiento cuando, pues, el ángulo de propagación que se está en el campo magnético en la dirección del vector de propagación, pues es cero. Y, pues, ocurren cercanas a la frecuencia de John Ciclotron, ¿no? Pueden crecer, inclusive, bajo condiciones de betas bajas, ¿no? Sí. Y, bueno, también los modos tipo espejo, que, bueno, pues también requieren, de alguna manera, este tipo de, pues, de anisotropías en la temperatura, también a partir de, pues, de la propagación de este tipo de ondas ya se dan ángulos más oblicuos y, pues, generalmente este tipo de ondas se caracteriza por la anticorrelación entre el campo magnético y la densidad a lo largo de un paso de un satélite sobre una región dada, donde estas partículas están, pues, atrapadas, con estos cuerpos de botella alrededor de las líneas de campo magnético. Voy a continuar. Entonces, pues, en el caso de la magnetósfera de Saturno, ahí tenemos, pues, también una, pues, se forma, digamos, debido a la interacción del viento solar con el campo magnético del planeta, se genera, pues, este choque proa y, pues, al interior, en regiones al interior de esta magnetósfera, pues, es donde encontramos este tipo de ondas en estabilidades cercanas a Saturno. Nada más, quiero recordar que, pues, el tamaño de la magnetósfera de Saturno es una quinta parte de la región de Júpiter, como está aquí puesto, y, pues, digamos, el tamaño, pues, va hasta de 16 a 22 grados del mismo planeta. Exacto. Bueno, se han encontrado ya este tipo de ondas en estabilidades en la magnetósfera de Saturno, las ondas John Ciclotron y los tipos espejo cercanos a Saturno, y, de hecho, las responsables de este tipo de interacciones, pues, también tienen mucho que ver con una luna que, pues, de la que ya he hablado, eh, también bastante. Eh, la que sigue, por favor. Eh, en este lado es esta, esta luna, es una luna de apenas 250, eh, kilómetros de radio, eh, que se mueve en el anillo de Saturno y que, pues, está limitando prácticamente a cuatro radios del planeta. Eh, se han observado, eh, este tipo de ondas, eh, cercanas a esta región, donde, pues, se ha encontrado que hay toda una asimilación de material de hasta 300 kilogramos por segundo, eh, debida a la asimilación de iones del grupo tipo agua, digamos, O, O, H, H2O+, H3O+, etcétera. Y, eh, pues, bueno, eh, aquí nada más un esquema para mostrar dónde, eh, dónde está la región del anillo, dónde, dónde se puede ver, y, eh, por la posición del celado, que sería este puntito, que no sé si lo alcanzan a ver allá. Eh, la que sigue. Gracias. Eh, la pluma del celado, eh, ha sido, digamos, la fuente que se ha encontrado de material en el polo sur, eh, está observado en luz blanca, está observado también en el infrarrojo, donde se ha encontrado, pues, que hay toda una tasa, eh, todo un material que se deposita, digamos, este, sobre la superficie del anillo E, y estas observaciones, bueno, se han hecho desde el 2006, ya están bastante bien catalogadas de cómo esta, este material que poco a poco se incorpora el anillo E. Eh, la que sigue, por favor. Entonces, eh, lo que está ocurriendo, digamos, al interior del planeta es que, pues, eh, por efectos, digo, de la, de la luna, es que por efectos de, eh, pues, la, el mismo calor interno de la luna, y, eh, los procesos que se están dando aquí para, para derretimiento, digamos, de los hielos desde la superficie, pues, alcanzan superficie, se mezcla todo ese material y, bueno, de alguna manera, pues, hay regiones por donde es expulsado este material y se deposita, digamos, en la región del anillo E. Eh, esta es una imagen de la región esta de la que les acabo de hablar, son, este, pues, son regiones de, eh, muy, de mucha actividad hacia el polo sur, les llaman las Tiger Streets, son regiones de 500 kilómetros de profundidad, dos kilómetros de ancho y algo así como hasta 130 kilómetros de longitud sobre la, sobre la superficie de, de ese lado. Entonces, material, de alguna manera, eh, se va acumulando en toda una zona, ¿no? Este, toda una zona donde, pues, eh, de alguna manera bajo procesos de, eh, intercambio de carga, etcétera, eh, son, eh, asimilados, digamos, los iones que se producen ahí y, bueno, pues, en esas regiones se producen, de alguna manera, estas, estas zonas inestabilidades que se observan con Cajín. Eh, nada más para dar una idea, bueno, Saturno lo podemos pensar en esta, en esta posición. Esta es la línea de campo magnético que más o menos cae aproximadamente perpendicular a la, a la región de corrotación de la Luna de ese lado. Esta, eh, este material, pues, más o menos corrota a 39 kilómetros por segundo y, eh, la velocidad de en ese lado, pues, es algo así como, eh, de 12.6 kilómetros por segundo alrededor del planeta. Entonces, la velocidad de inyección, pues, es la diferencia de estas dos cantidades y nos da algo así como 26 kilómetros por, por segundo. Todas estas condiciones, de alguna manera, pues, las sometemos y las, bueno, las, las tratamos de introducir a través de, el código de dispersión WAN para ver si podemos reproducir el crecimiento de estas inestabilidades. Los métodos de investigación que tenemos en este caso, eh, pues, es utilizar programas que ya hemos desarrollado, este, eh, en IDL, donde hacemos tus gráficos de órbitas, encontramos, eh, digamos, tratamos de ver, eh, sobre los datos del campo magnético, cómo, cómo están, los, cómo se comportan estos trenes de ondas alrededor de una cierta fecha o época, de manera, eh, hacemos, pues, análisis de, de, de Fourier para poder determinar, eh, las frecuencias características de este tipo de, eh, de ondas. También realizamos análisis de mínima varianza para, para estudiar, pues, también polarización en los ángulos de propagación y al final, eh, del día, pues, bueno, también utilizamos espectros dinámicos para, eh, ver cómo, cómo cambia ahí también la, la intensidad un poco de la, de la, de la potencia, ¿no? Eh, todas estas cosas, de alguna manera, nos sirven para, para después llevarlas a el programa de dispersión, eh, con WAN. ¿De qué sirve, por favor? Eh, entonces, bueno, las, las observaciones que nosotros analizamos, son cinco observaciones en diferentes épocas del 2005, con datos del magnetómetro, eh, el magnetómetro, de Cassini, eh, son órbitas de baja inclinación y, eh, utilizamos también datos de, de, eh, digamos, de, en este momento de poca resolución del, del espectrómetro de plasma CAPS de Cassini. Eh, no sé si lo podemos dar ahí. Entonces, estas órbitas, eh, pues, más o menos se ven algo así como, como esta, esta película lo muestra aquí. Básicamente, eh, todas las, las, en celado, Pets y Sidión se mueven en esta dirección, todas van más o menos, eh, digamos, la órbita de Cassini va prácticamente paralela al anillo y atraviesa o corta, de alguna manera, pues, estas regiones de, eh, donde orbitan estas, estos satélites. La que sigue. Aquí se puede ver, eh, eh, la parte, eh, precisamente, donde nosotros vemos cómo cambia la distancia, digamos, entre el celado y Cassini, para cada una, digo, para, perdón, la distancia de, 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 de Cassini respecto a cada una de estas lunas. Eh, por ejemplo, en azul estamos viendo la, la, la distancia entre Cassini y Dión, eh, y en negro estamos viendo la distancia entre Cassini y el celado. Y, para el caso, este rojo, estamos viendo la distancia, o la separación que hay, digamos, entre, eh, Cassini y Tepis. Eh, a diferentes tiempos, eh, vemos, eh, regiones en verde, eh, que corresponden a, a aquellas regiones donde se han observado los nuevos, los nuevos tipos espejo. Y estas van las grises, las regiones donde hemos observado las ondas geociclotron. Nada más, eh, decir que, eh, pues se han observado unos tipos de espejo muy cercanos, digamos, donde la separación entre Cassini y Dión es casi mínima. Y lo mismo pasa para las ondas geociclotron, entre Cassini y el celado, prácticamente, donde es mínimo, o Cassini y Tepis, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, eh, en la que sigue, de cómo están distribuidas, digamos, radialmente, o cómo se han encontrado radialmente este tipo de ondas, por ejemplo, para el caso de modo tipo espejo, este es la, el gráfico de la magnitud del campo magnético en función de la distancia, digo, del tiempo, y vemos que se caracterizan por estas, eh, caídas abruptas en la intensidad del campo magnético, pero también podemos dar o notar que, eh, ocurren a distancias bastante, eh, alejadas, digamos, más allá del 6, eh, 6.7 radios de Saturno. Recordemos que ese lado estaba algo así como de 4, 4 radios de Saturno. La que, la que sigue, eh, esta es una, pues un esquema, digamos, de las ondas geociclotron. Estos trenes, pues, observan también para acá una de las observaciones, eh, en la intensidad del campo magnético en función del tiempo, y vemos que se encuentran estas ondas, pues, más cercanas a, a la órbita de ese lago y Tertis, de hecho. Entonces, este, bueno, ahora, ahora estoy, eh, poniendo aquí, este, pues, el tipo de análisis de Fourier que nosotros, eh, hemos, este, eh, puesto, digamos, para analizar las, las órbitas de estas, estas, este, observaciones. Entonces, eh, dividimos a, a la potencia, digamos, de, de los espectros, eh, de Fourier en dos partes, la parte compresiva, que se calcula de esta manera, la parte transversal, que es, pues, nada más la suma de las potencias, la magnitud, digamos, de todo eso, menos la total. Y, eh, y, pues, bueno, eso lo, 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 lo aplicamos a la, a los datos que tenemos y, eh, pues, digamos, eh, los, el comportamiento característico de las ondas, eh, de los modos tipo espejo contra los, las ondas ion ciclotron que se muestran en esta otra gráfica, muestra cómo, eh, eh, bueno, se puede observar cómo es que los modos tipo espejo son, tienen un carácter más compresivo a bajas frecuencias y, eh, pues, las ion ciclotron se caracterizan por tener picos, eh, característicos de, eh, los iones que lo producen, más o menos a las girofrecuencias, eh, de ion ciclotron de cada uno de los elementos o grupos de agua de los que está constituido, este, el anillo oeste, eh, los datos de CAPS, eh, eh, son estos que se están mostrando aquí, eh, tenemos el campo magnético en la, en el panel de arriba, en función del tiempo, eh, tenemos, eh, también cómo va cambiando la distancia, eh, en la escala de, en la escala superior para una observación del 24 de diciembre del 2005, luego tenemos la densidad, eh, partículas por centímetro cúbico para el caso de iones H y UH+, que son los que se pudieron tener, la temperatura en el tercer panel de arriba hacia abajo, este, para esos mismos iones, y la anisotropía, eh, para el caso, eh, de esos mismos iones, eh, que es el cociente de esa temperatura perpendicular a paralelo. Eh, hay varias regiones aquí que se destacan, en verde otra vez, la región que tiene que ver con donde, eh, cachamos o donde vimos los nuevos tipo espejo, donde vimos los ion ciclotron, en gris y en amarillo donde vimos, eh, las ion ciclotron más, eh, los armónicos de estas ondas, ¿no? Eh, eh, más adelante, ¿a qué sigue? Entonces, con el análisis de dispersión, eh, de plasma, este, buscamos las condiciones en el espacio para poderlas, eh, meter a este código WAMP, que es, este, que tiene que ver con, eh, pues el análisis, digamos, de este plasma magnetizado anisotrópico, eh, metemos condiciones de temperatura, densidad, campo magnético, frecuencia, sobre WAMP, utilizando hasta ahora seis especies al mismo tiempo, y, eh, al final del día, lo que se obtiene, digamos, es la tasa de crecimiento de estas ondas, si es que se puede dar, o de este tipo de modo de espejo, ¿no? Eh, utilizamos, bueno, básicamente, pues, a, eh, las condiciones que hemos estado explorando últimamente para el análisis de modos tipo espejo, eh, esta es una tabla de las especies que nosotros estamos utilizando, de la densidad, las temperaturas para el anillo y para, eh, el background, digamos, y cómo vamos, eh, de alguna manera cambiando las condiciones de anisotropía en el anillo, dada la velocidad de inyección del material de las que, de la que les comenté hace un momento, ¿no? Este, esto, eh, muestra, eh, aquí, eh, pues, cómo es que hemos observado, eh, el crecimiento de, de ondas, eh, de modo tipo espejo, ¿no? Eh, como aquí estamos viendo, pues, la frecuencia que es característica de este tipo de ondas, eh, de modos, que, pues, es, ah, cero, nivel cero, y, eh, en esta parte estamos viendo, eh, pues, la tasa de crecimiento de estas ondas en función todo de, el vector de propagación, ¿no? Este, empezado por, por la frecuencia, digamos, de plazo. Aquí hemos explorado también, eh, eh, cómo cambia la tasa de crecimiento variando diversos factores, como el ángulo de, de propagación, eh, cómo cambia, eh, si variamos también la anisotropía del plasma, si variamos la densidad del panel, eh, izquierdo inferior, digamos, cómo cambiamos la, eh, densidad del anillo, perdón, y, eh, en esta otra parte, pues, bueno, cómo, cómo cambia la, el crecimiento, si también cambiamos de alguna manera, eh, la velocidad de inyección de, del material, ¿no? Eh, los cálculos para, pues, para poder hacer ese tipo de cosas son, pues, realmente simples y, 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 y los vamos metiendo, cada que, que, que metemos un cambio de estos, los vamos metiendo en el, en el código WAM y vamos construyendo este tipo de gráficas, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, bueno, estos son algunos de los resultados que ya habíamos encontrado en algún momento, este, este, no voy a detener mucho aquí, realmente, este, nada más quería mostrar que, pues, este, a la solversión ciclotron también se les encontró, eh, un, un, un armónico que tiene que ver con estas franjas, eh, compresivas, o que aparecen más en la parte compresiva, digamos, de los espectros dinámicos, y que, pues, bueno, ya fue también reportada en este momento. Yo creo que nos vamos a saltar varias, eh, esto es, eh, bueno, nada más la anterior, un poco, eh, las series de campo, las series de tiempo del campo magnético, este, para cada una de los componentes y cada una de las observaciones, donde encontramos estas son diociclotron y sus armónicos, la que sigue, un poco, tiene que ver con los espectros de Fourier, característicos de estas regiones, donde ahora vimos que había un segundo pico a dos veces la frecuencia de, eh, de, el dión H3 o más, ¿no? Más o menos caían en esa región estas cosas, y además se caracterizaban, o se caracterizan por ser altamente compresivos, digamos, los armónicos de las ondas diociclotron. ¿La que sigue? Bueno, esto es un análisis de mínima varianza, también para ver cómo se comportan, eh, pues, estas, estas ondas diociclotron, eh, eh, cuáles son sus polarizaciones circulares hacia la izquierda, y cuáles son los ánimos de propagación, más o menos entre 10 y 6 grados, eh, pues, más o menos es lo que seguimos encontrando en los datos de Casino. La que sigue, eh, pues, este es el caso para los armónicos, como pueden ver ahora los ángulos de propagación ya son más oblicos, 35, 28 grados, y, eh, pues, bueno, este, ya están polarizadas un poco más, eh, de forma helística. Le hicimos exactamente lo mismo para el caso de WAMP, eh, utilizamos toda una serie de parámetros, eh, eh, para ver cómo, cómo podíamos reportar o ver si se podía reproducir el crecimiento de este tipo de ondas, y encontramos en la que sigue, eh, pues, que sí, eh, de cierta manera, este, para, tanto para los armónicos, eh, en este caso, como para las ondas de un ciclotron, ¿no? Eh, pues, se puede encontrar crecimiento a diferentes valores de anisotropía, eh, y ángulos de propagación, ¿no? Hicimos exactamente lo mismo para ver cómo se afectaba o cómo era afectada, digamos, la tasa de crecimiento en función de otros parámetros, como teta, esta anisotropía de lentidad o la velocidad de inyección, y, pues, bueno, también pudimos jugar un poco con, con estos valores y darnos cuenta de que también, eh, pudiéramos esclarecerse en un problema, este, crecimiento de este tipo de ondas. Entonces, aquí nada más, con algunas conclusiones, eh, eh, pues, bueno, las observaciones de Cassini han mostrado la existencia de este tipo de ondas de un ciclotron y de un tipo espejo, eh, eh, las distancias a las que han aparecido cada una de estas ondas, eh, y de sus armónicos, pues, están más o menos resumidas en estos colores, eh, que estoy mostrando aquí, en amarillo, pues, las ondas de un ciclotron, muy cercanas a la órbita de ese lado, eh, morado, pues, sus armónicos, eh, que también tienen, pues, toda una gama, eh, de hecho más cercana todavía a la luna de ese lado, y, eh, en el caso de las, en modo tipo espejo, pues, bueno, están más alijadas, digamos, de las regiones de la, de, digamos, de Cassini, de Encelada. Eh, los iones que producen este tipo de, eh, pues, de, de, de ondas, finalmente, pues, son grupos de agua, que son, pues, material asimilado del anillo y que, pues, bueno, depositado por esta, esta luna de Encelado. Eh, también, pues, exploramos las condiciones de plasma para poderlas meter en guam y encontramos de alguna manera que, eh, pues, eh, digamos, eh, muy cercano a Encelado, pues, se producen, eh, pues, algunos de estos, algunos de estos tipos armónicos de los que fuimos, de los que se han reportado ya bastantes, ¿no? Eh, no se observan armónicos en ámbitos ángulos oblicuos hasta ahora, esto es algo que todavía estamos tratando de explorar. La que sigue, por favor. Eh, hay toda una, pues, eh, también una gama, digamos, de ángulos de propagación para las ondas de los ciclotronos, sus armónicos, eh, que están, pues, que estoy mostrando en esta parte. Y, eh, pues, bueno, te voy a linear hasta cierto punto ha predicho, digamos, el crecimiento de armónicos o ha reproducido, yo diría más bien, eh, en lugar de predecirla, ha reproducido, digamos, la parte, eh, observacional, digamos, de Cassini, eh, variando, pues, todas estas, eh, todos estos parámetros de la isotropía, ángulo de propagación, este, densidad, velocidad de inyección de la niña, etcétera, ¿no? Eh, los modos tipo espejo están caracterizados por ser modos altamente compresivos, eh, y, pues, bueno, todavía faltan varias cosas sobre cómo entender estas regiones, eh, y cómo es que se producen, digamos, este tipo de inestabilidades, bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Eh, la que sigue. Nada más antes de terminar, eh, eh, digamos que esto mismo lo queremos tratar de llevar ahora a lo que son los cometas, eh, pues, cuerpos que orbitan el sistema solar y que, bueno, pues, algunos de ellos están más allá de la nube de oro, etcétera, o, o el cinturón de Kuiper, dependiendo de qué, de cómo está caracterizado el superior, pero, eh, vamos a utilizar, o estamos utilizando aquí, eh, para esto, pues, las misiones que ya, que ya, eh, pues, ya han orbitado, han estado cerca de este tipo de lugares, por favor, como el caso de la, de la misión Joto, eh, que, eh, pues, bueno, de alguna manera, este, ya hizo un paso, digamos, a través del cometa, eh, Jale, y, y, pues, bueno, eh, lo que queremos ahora tratar de explorar es cómo es que se comporta, eh, o, eh, cómo es que aplicar esas mismas técnicas, digamos, para, pues, para el análisis de datos de estas misiones, que ya, pues, he estado buscando y sí encontrado ya los datos de, de campo magnético, etcétera, eh, del medio donde se está moviendo esta, o donde se movió esta, esta, esta misión, y algunas otras misiones, ¿no? Entonces, un poco la idea de la siguiente es, eh, pues, estudiar, estudiar estas regiones, digamos, donde, donde está un poco el, eh, pues, este es el Bauchok, ¿no? La onda de choque del, del cometa que se forma por la interacción también, pues, del viento solar y de la, toda la, digamos, la radiación que ya ha expulsado de alguna manera o ha hecho que se evaporen todos los elementos o grupos de agua en esta región, pero, pues, el viento solar, eh, pues, choca con todo ese material y forma esta región de choque. Entonces, nosotros queremos explorar un poco ahora con datos en nuestras misiones, eh, eh, pues, aplicar, digamos, la parte de WAN en esto, ¿no? Entonces, es un poco la idea, este, del trabajo futuro y, eh, pues, bueno, con esto quisiera concluir, digamos, también la manera de, pues, de hacer una prueba, ¿no? Que eso era lo que, lo que buscábamos con, con el equipo un poco y, este, y, bueno, espero, eh, que todo esté bien. Ok, hola Mario, es Rogelio. Oye, según entiendo, eh, las observaciones que, que estuviste analizando ahora, eh, fue con datos de, dentro de la magnetófera de Saturno, donde Cassini observó las ondas y un ciclotrón y modo espejo. La pregunta es, ¿observó Cassini este tipo de ondas cuando estaba fuera de la magnetófera de, de, de Saturno, bien, bien, en el, en el medio interplanetario, pero, si no dentro de la magnetófera? No, más bien, este, esto es, eh, la magnetófera media, digamos, al interior de, de la magnetófera de Saturno. Eh, y esa es la región donde se han, bueno, donde se han visto, este, este tipo de ondas de inestabilidades, tanto los modos tipo espejo como las ondas, eh, y un ciclotrón. En la parte, eh, externa o fuera, yo no he explorado órbitas, quizás Xochitl, eh, pueda responder un poco eso, eh, no sé si se hayan encontrado, eh, ondas, pero digamos de plasma o de material, etcétera, este, eh, fuera de, de, de esa región. No, no, ahí no tengo esta información. En, en, en las ondas que, que, que analizaste, se observan alguna firma particular del movimiento de encelado? Por ejemplo, algo asociado con la actividad o con la propia, el, el propio movimiento de encelado, ya sea, eh, su propia rotación o su movimiento de traslación alrededor del, de Saturno. Bueno, quizás un poco, si te refieres a la parte, si entiendo bien un poco a la parte de cómo se distribuyen estas ondas, eh, si hay, pues hay, eh, hay estudios de cómo se han distribuido y cómo, 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 cómo se han movido, digamos, a lo largo de la, de la, de la órbita de encelado, ¿no? Desconozco si hay algunos, algún trabajo propiamente ahorita, eh, que tenga que ver más con la parte de, eh, cómo es que, eh, digamos, cuál sería el efecto visible, pues, de encelado en este caso, ¿no? sobre, sobre, sobre ese análisis propiamente. Bueno, este, a ver, voy a continuar con lo que preguntó Alberto, porque yo leí un artículo en el que hacían, presentaban mediciones de ese tipo de ondas fuera de la magnetostra de la Tierra, cerca del frente de choque, entonces ahorita como que ya no me descuadro, no sé si realmente es afuera o adentro, pero en el caso de la magnetostra de la Tierra, las mediciones que ustedes reportaron, se hicieron fuera de la magnetostra, entonces ahora no sé, si está bien o no está bien. Bueno, a ver, aquí son dos cosas, eh, si bien entiendo, eh, no, los datos estos que analizamos, eh, digamos, estos datos son de la, de, de, del caso, este, de ondas observadas por Cassini en Saturno, eh, claro, en el caso terrestre, pues sí ha habido, eh, ondas también, este, que se han encontrado yo en ciclotron, no, tipo espejo, fuera de la, pues, inclusive de la magnetosfera en medio interplanetario, ¿no? Eh, en el caso de Saturno, fuera de, 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 de la magnetosfera, las únicas ondas, eh, que yo recuerdo yo en ciclotron, y eso por un efecto que, que alguna vez, este, eh, trabajé allí con Xochitl, fue por, eh, por esto una, debido a la excursión, ¿no?, de materiales, pero de los motores de, este, de Cassini, eh, fueron, fueron las que se encontraron, pero yo no, yo no he analizado, digamos, órbitas fuera, entonces, eh, habría que, habría que analizar los datos o buscar información, a lo mejor, este, si la hay, digo, debe haber una similitud también con el caso terrestre en, en Saturno, este, pero yo hasta el momento lo doy zonas, entonces, sí sería bueno investigarlo, ¿no?, investigar un poco eso. Eh, nomás para, eh, comentar que, si hay un trabajo de Lan Shan, que observó estas ondas, bueno, este tipo de ondas en el viento solar pristino, y, no sé, no me acuerdo a qué supone que se deben, pero, me acuerdo que aparecen cuando el campo interplanetario es muy radial, por alguna razón, pero no me acuerdo cuál es la, cuál dicen que es la fuente, pero si hay ese tipo de ondas también en, eh, medio, perdón, fuera, en el, bueno, se observaron con estéreo en medio interplanetario, ¿no?, entonces en una unidad astronómica, ajá, entonces, se forman más cerca del sol y que el agua viaja, ¿no?, para afuera. De hecho, sí, ojal, tienes razón, Primoz, este, la, los modos tipo espejo, de hecho, son los que detectaron estas personas, ¿no?, y es el reporte que hay de cómo se fueron moviendo a través de varios, a través de varias misiones fueron determinando cómo se fueron moviendo estos modos, eh, tipo espejo a lo largo del medio interplanetario. Sí, en el medio interplanetario, este, de acuerdo, yo, 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 yo creo que sí las debe ver, pero yo no conozco ahorita trabajos, digamos, cercanos a, a Saturno, y que hayan sido, eh, observados o analizados esos datos con la misma misión Cassini, eso es lo que quería más, más bien decir ahí en esa parte. Según entiendo, al menos por lo que he visto de las órbitas de Cassini, Cassini pasa casi la mayor parte del tiempo fuera de la magnetosfera y solamente lo cruza en situaciones especiales. Quizás en esta, en esta etapa de la misión ya está un poco más tiempo dentro de la, de la magnetosfera, ahora que las órbitas se están haciendo un poco ecuatoriales, pero de todas maneras me da la impresión que las ondas, al menos el análisis de datos que tú tienes, tiene que ver con ondas que están casi en el límite de la, de la propia magnetosfera, no sé, a lo mejor estoy mal. Y mi pregunta sería, eh, ¿hay alguna idea de cómo se amortiguan estas ondas o qué tanto se propagan lejos del propio encelado? Digamos, en el caso, eh, eh, explorado hasta ahorita con estas órbitas, digamos que yo analicé nada más, eh, en el plano del anillo, propiamente, eh, he observado que se, por ejemplo, los nuevos tipos de espejos llegan más allá de ocho, de siete, siete radios de Saturno, ¿no? Eh, se han encontrado también, eh, a órbitas bastante oblicuas, eh, los dión ciclotrón, digamos, inclusive perpendiculares, casi órbitas perpendiculares al anillo, eh, y se han localizado, eh, pues va arriba de varios radios, este, de Saturno, respecto al anillo, de, de, respecto al plano del anillo, ¿no? Eh, sí, en la parte, eh, externa, digamos, propiamente, que es donde, como bien dices tú, este, pasa más tiempo Cassini, eh, hay, pues ahí hay, eh, digamos, motivos de estudio, de más trabajo, ¿no? Digamos, porque ahí, este, si no mal recuerdo, este, bueno, se me fue su nombre ahorita. Él creo que también ha encontrado cosas, este, cerca de Titán y ha hecho cosas de análisis, ¿no? Que Titán, bueno, pues ya, también está en el límite, de hecho, a veces está adentro, a veces está fuera, ¿no? De la magnetósfera de, de Saturno. Entonces, en fin, sí debe haber, o sea, y yo completamente de acuerdo, debe de haber, este, ondas fuera, eh, pues bueno, pues sería cosa de analizarlas, ¿no? Este, respecto a la compresibilidad, si no me recuerdo, la pregunta también, este, eh, esa es una, es un poco la idea también del trabajo, ¿no? Este, que queremos explorar, o sea, qué condiciones, digamos, eh, hacen que este tipo de ondas ocurran o no bajo el material del plasma, ¿no? Pero como que todavía ahí en esa parte creo yo que, que falta, nos falta trabajar el brazo.